Listo, ¿cómo sería la primera clase? Bueno, entonces iniciaría por indicar de un montón de circuito armónico de tres acordes. Puede ser Do mayor, Fa y Sol. Listo, ¿así en abierto? ¿A dos octavos? Sí, o puede ser así, o acá también. Bueno, hágalo a ver cómo se oye. Bueno. Ok. Entonces, si estamos haciendo ese circuito armónico, si el control no sabe la escala de lo que estamos haciendo, la escala de Do. No, no de escala, sino de tumbados. ¿Qué le diría? Bueno. Bueno. Bueno, que lo practique, que lo practique. La que siempre se escucha, ¿no? Sí, ahí está. Ahora, haciendo la mano izquierda, haciendo una figuración diferente. Ok. ¿Qué hace la mano izquierda? Toque la mano izquierda solo. Y la mano izquierda. No. 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 una progresión por cuarta estamos en do menor pero vamos a empezar desde el fa bueno la mano izquierda que hacen la mano izquierda mi bemol la de molido la mano derecha no, ahí vi que hizo un sol ah bueno si arpegiado o sea esto es un fa menor y acá fue fa menor 7 si, 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 listo pasa si bemol no? si dale repita la otra vez dale otra vez por ultima vez dale otra vez por ultima vez dale, ahora son si, si, si entonces como seria esa progresión? do menor luego si bemol? si, 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 si 7 si, si puede ser si bemol 13 si bemol 13 si, si bemol no ve nada mas aumentado si bemol si bemol así con fa sostenido así con fa sostenido si, luego la de mol si luego re re y sol como hace ese sol? es con la mano . 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 La menor La mano izquierda hace sol, si, do, do, mi ¿Y la mano derecha? Sí, la menor nueve Y la normal ¿A dónde pasaría ahí? Sol, 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 de la mano izquierda, sol siete Ah, sol siete Bueno, en derecha sería un re La, o sea, sería la novena La, re, fa Listo, luego del sol Luego es fa, es un, ya un, acá sería un fa, fa siete, ¿no? Ah, sí, listo Igual, la que también sería fa siete con nueve Sí ¿Y ahí dónde pasa? Luego pasa ya a... Si, menor siete y demol cinco Demol cinco, sí Y mi, mi, séptimo Listo, ahora sí, toca lo completo Su formación pianista ¿Ha sido de manera autodidáctica o académica? De manera autodidáctica Sí, con profesiones particulares Durante el, durante el, durante el, la vida del musical de ahí, ahí está Lucer Por donde ahí está Muy bien ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? No, la metodología fue, eh, escuchando, escuchando la, la música de, de, por decir algo, de Yo aprendí con el papá loca, con los monedos, con los monedos, y empecé a escuchar la música del día y a sacarla. Así, tranquilo, a oído. Transcribiendo. Y transcribiendo, sí. Pero, digamos, ¿Usted tuvo formación? ¿Alguna técnica? O, digamos, una vez arrancó así, ¿quién le dio los primeros...? Ah, bueno. No, al comienzo arranqué así de empírico, ¿no? Después, la primera formación que tuve de técnica fue con... Allá en cambio, con el pianista peruano... Alfredo Linares. ¿Linares? Sí. Sí, con él. ¿Recibió una clase de qué? ¿De técnica? Sí, de técnica. ¿Escalas, arpeños, acordes? Sí, arpeños, acordes y métodos que tenía como para iniciar lo que es técnica. La escalación. Sí. Sigamos. Eh... ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano en la interpretación de los... de los tumbados en la salsa? ¿Qué problemas encontró al principio? Al principio, los problemas, lo que se disfrutaba al principio era las... el... cuando se abren las buses, los... los bitonos, ¿no? de los acordes. eso me... ¿Cómo hacías eso? No lo entiendes. Los... los bitonos, los... cuando había que hacer con doble... uno puede volar al... por eso que era igual, en la mano derecha, en la menor, y en la izquierda hacía un fa... o bueno, puede ser un fa... en la menor, con sexta, en la derecha, en la izquierda, y en la derecha, en la... la... la mano, entonces yo al comienzo no lo podía... no lo podía... eh... escuchar muy bien, ni entreguí... para poder introducirlo ahí, en el piano, o sacar. eso también me dificultaba al comienzo. Con respecto a la clave, ¿qué dificultad encontró? La clave... también sí, al comienzo... también tuve dificultad con la clave porque no... no... no tenía... no tenía... conocimiento de eso, pero después ya... fui encontrando otras personas que... músicos que ya... me fueron... guiando sobre eso, ya... me dieron más... 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 más pistas para tocar... los montunos, en el plano... con la clave. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los... tumbados en la salsa? ¿cómo sería la forma metodológica? ¿cuál sería lo ideal? Eh... bueno, la forma... sería... hacer los... los... los arpegios... los arpegios... es fundamental que no haya un impacto... en... en... en acordes... acordes básicos... por ejemplo, por círculos... por la menor... pues... rey... mi... otra vez... la... Por círculos... por círculos... por progresiones armónicas... Sí... sí... ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Bueno... la salsa... como yo dije... la poluca... y... después... eh... hay otros pianistas... también que... que... que.... que... Lenny Prieto...tes... que... José Rugo... también... Luis Marín ¿Usted cómo considera lograr un nivel profesional en la interpretación de los tumbados en la salsa? ¿Cómo sería para llegar a un nivel profesional? Bueno, para llegar a un nivel profesional sería, bueno, la práctica, estar practicando constantemente y viendo cada uno de los errores que uno entiende al estar practicando. Y corregir los niveles, corregir los niveles. ¿Considera importante aprender a tocar los tumbados aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? Bueno, para mí, de manera autodidacta, porque los tumbados son los que uno siente hacer, y los puede replicar y tocarlos. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de montunos en la salsa? Los elementos técnicos, bueno, los elementos técnicos, apoyarse en, si es en la salsa, los pianistas, los pianistas puertorriqueños que ya tienen donde nace la salsa, entonces, no, eso sería un elemento técnico para poder hacerlo bien, llegar a una, algo, algo, como le digo, sí, a una perfección en el mundo de la salsa. Supóngase que llega un muchacho de allá de Nariño y le pregunta, bueno, yo quiero aprender a tocar salsa tumbado. ¿Usted cómo le daría una primera clase? ¿Cómo iniciaría un muchacho en esto del mundo de la salsa en el piano? Bueno, yo iniciaría con montunos, montunos básicos. ¿Como cuáles? Sí, por ejemplo, empezando con do mayor, perfección do mayor, solo. ¿A primer y quinto? Sí, primero y quinto y luego el fano, que es el cuarto beso. Pero también teniendo en cuenta ahora como ya está, con el conocimiento de la clave, hay muchos más básicos, pero también con ese concepto de ir haciendo montunos. Entonces, la primera clase sería iniciarlo con eso de la clave. Sí, el muchacho no básico, pero también aplicando la clave cuando sea dos, dos, tres. Entonces, sería... ¿Con qué rítmica, por ejemplo? Hágalo. O sea, ¿cómo la empezaría? Haga un tumbado ahí así, sea en la tabla. Bueno, sería... O sea, con ambas manos iguales. O sea, con ambas manos iguales de quiz, para un principio, que es lo que vaya a aprender de ser, ¿no? De ser, no sé. O sea, con ambas manos iguales de quiz, para un principio, que es lo que vaya a aprender de ser, ¿no? O sea, con ambas manos iguales de quiz, para un principio, que es lo que vaya a aprender de ser, ¿no? O sea, con ambas manos iguales de quiz, para un principio, que es lo que vaya a aprender de ser, ¿no?